¡Suscríbete al canal! Lefki tiene el mismo modelo de Rockstar Freddy, solo que es de un color negro, excepto en la panza, hocico, el interior de las orejas y los dedos de los pies que son de color plateado. Tiene 8 dientes inferiores y 4 superiores, un corbatín de color rojo, también el sombrero de copa, sus mejillas, sus rodillas y sus párpados son del mismo color. Su ojo derecho es de un color anaranjado y su ojo izquierdo es más pequeño y totalmente negro. En su panza, debajo del corbatín hay una estrella amarilla y lleva consigo un micrófono. En el de H-Screen, se puede notar que en el hombro derecho de Lefki parece tener un brazo de Puppet barra Security Puppet. Debido a esto, muchos fans creen que Puppet barra Security Puppet está dentro de Lefki. En el de H-Screen, el micrófono parece atravesarle la pierna izquierda de Lefki. Esto es debido a un error gráfico por parte de Scott. Es el único animatrónico salvaje que se puede comprar durante el día y también el más barato teniendo un costo de tan solo 5 dólares. Aunque también debido a esto, al comprar a Lefki, se activará y no pasará por la sección salvamento, perdiendo así el dinero al intentar salvarlo. Gracias al final Insanity se descubren los planos de Lefki, cuyo verdadero nombre es Lefki Dure, Encapsulate, Fuse, Transport y Extract, en los que se muestra que posee una funcionalidad idéntica a la de los animatrónicos Funtini. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kendi, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!